¿Y cuándo pensabas contármelo? Joder, Alberto, te lo estoy contando ahora. ¿Pero qué has hecho? Hablar. ¿Qué problema hay en hablar? ¿Y esto lo sabe alguien más? Nadie sabe nada. Hemos sido discretos. Pero lo que viene ahora es distinto. ¿Y qué quieres? ¿Mi permiso? Claro. Buenas noches. ¿Es usted el primero en llegar? El representante del gobierno español aún no ha aparecido, pero seguro que lo hará a lo largo de la noche. No, el representante del gobierno español soy yo. ¿Y por qué? ¿Por qué me has confundido con el otro? No sé por qué lo he pensado. Por las pintas, ¿no? Si por ir arrugado le confunden a uno con un etarra.